Música Plumeros, por ejemplo, se usan para coches, para ventanas, para muebles. Estos son para los coches. Estos son para las ventanas, las cerocidas, las persianas. Estos son los cabos largos para las telas. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo? Bueno, un plumero tiene de 1.200 en adelante. Después llevo, por ejemplo, tienen los lampazos, escobillones. ¿Cuánto tiempo hace que hace esta actividad? 60 años. ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta hoy? La gente ha cambiado mucho, la humanidad ha cambiado mucho. ¿Cómo es salir a la calle en pandemia a ofrecer un producto casa por casa? Yo, lamentablemente, ahora casi no oferto casa por casa. Yo ya paso, la gente si me ve, me llama. Ahí andamos, pero ofertando casa por casa no, porque parece que la gente tiene miedo de salir. Pero yo lo tengo que hacer sí o sí a obligado. ¿Y usted no tiene miedo? Hasta ahora no, va. Temor un poco tengo, pero tengo que salir. ¿Por qué tiene que salir? ¿Cuál es la situación que usted vive? Que no alcanza el dinero, querida. La jubilación no nos alcanza. ¿Cuánto puedo cobrar yo y mi señora en la jubilación? La mínima. Tengo luz, tengo gas, los impuestos. ¿Algún remedio siempre extra me alcanza? No me alcanza. ¿Y hoy en día, qué sueños tenés? ¿Qué te gustaría hacer? Vivir para cuidarla a la patrona. ¡Gracias por ver el encuentro! Gracias por ver el video